saludo mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el body mess para que no me conoce mi nombre es martín santiago si no te has suscrito a mi canal suscríbase denle like comparta así que mi gente la receta de hoy es fácil sencilla de hacer mi gente brinca la cámara échese para acá no se queden dormidos quédense hasta el final del vídeo esto va a estar exquisito espectacular recuerden que usted puede modificar la receta a su estilo o su preferencia yo lo voy a hacer a mi estilo de qué se trata hoy pues mira mi gente pollo o muslito en salsa roja picante así que sin nada más que decir vamos a los ingredientes vamos a necesitar dos tomates ocho chiles de árbol y cuatro chiles costeño sal a gusto y comino pero eso es para hacer la salsa así que mi gente ya los veo miren lo que tengo en esta olla que ya lo herví ahí tengo mis ocho muslitos voy a prender la estufa para que se terminen de hacer vela y vamos a hacer la salsa ahora así que mi gente ya los veo voy a tapar verdad vamos a hacer la salsa picante verdad y después que esté la salsa entonces vamos al proceso con los muslitos de pollo y eso yo lo voy a acompañar con un poco de arroz blanco así que mi gente es exquisito espectacular a mi estilo no es de ustedes y como dice el chef castro allá en puerto rico eso debe hueler rico riquísimo saludo chef castro allá a la cafetería cafeteca frente al doctor pila en ponce puerto rico y mi producto verdad que yo los consigo en el mercadito groser y aquí en allentown pennsylvania saludo a mi amigo vamos allá al proceso rapidito que no le quiero quitar tiempo prendemos la estufa de la fuego alto ahí mi gente y ahora sí echamos los ingredientes ya tengo mis manos lavadas por 20 segundos ahí están los dos tomates mis chiles que hay que esperar que se remojen y el agua hierva y mis chiles de árbol ahí vamos a esperar que hierva el agua tan pronto los tomates ya se abran y mis chiles ya estén y blanditos entonces hacemos la salsa así que ya los veo seguimos mi gente y yo le dije que eran chiles costeño pues no me equivoqué son chiles aguajillo corrección chiles aguajillo y chiles de árbol y dos tomates la sal y el comino va a ser cuando se le eche en la licuadora verdad para hacer mi salsa roja picante y así ponemos en los mulitos de pollo miren mi gente como ya está hirviendo vamos a hundirlos un poco verdad los chiles para que se hagan más rápido y tan pronto ya esté en blandito se le quita el rabo verdad y así mi gente va a estar exquisito espectacular miren como está quedando ya está hirviendo y esto es una receta mexicana una salsa roja picante mexicana como yo sé hacerlo así que mi gente ya los veo vamos a verificar si ya los tomates reventaron si ya uno reventó pero el otro todavía no ha reventado ya saqué un minutito más y ya está listo para pasar a la licuadora así que mi gente exquisito y espectacular a mi estilo ya la voy a apagar porque ya debe estar mi tomate si ya se abrió el otro y ahora sí apagamos y miren ahora vamos a hacer la salsa seguimos mi gente y ahora sí vamos a coger los tomates primero verdad y lo vamos a pasar a la licuadora mi gente verdad y entonces mi gente de qué país me están viendo o qué ciudad o pueblo para el próximo video yo darles mis saludos verdad vamos a echar todito todito miren mi gente exquisito espectacular con precaución verdad los chiles huelen bien ricos verdad y ahora sí vamos a hacer la salsa como se debe hacer salsa roja picante para después echárselo a los mullitos verdad y ahí está verdad yo no voy a usar esa agua porque entre los tomates y los chiles botan tierra pero yo lo había lavado primero ahora yo le voy a echar agua fresca verdad ahí está bien es como medio vaso le vamos a echar sal a gusto verdad y comino a gusto ya así que mi gente vamos a licuar ahora sí vamos a licuar qué rica salsa pero hay que colarla es un colador y quitarle la semilla que va a ser mucho más fácil así que ya los veo ahora sí ya debe estar casi lista la estaba probando primero verdad y vamos a ver cómo me salió exquisito espectacular a mi estilo ahora sí vamos a quitar la tapa y echamos para el lado mi gente tremenda salsa miren exquisito espectacular ahora sí vamos a la olla prendemos verdad voy a destapar para ver cómo se ven y vamos a esperar que se seque el agua y le echamos la salsa ya los veo miren cómo está quedando mi muslito verdad ya casi seco se van a sofreír en la misma grasa y ya le he hecho la salsa exquisito espectacular ahora sí mi gente le voy a echar la salsa y la voy a colar vale y vamos a licuar a colarla porque ya está licuada wow qué ricura miren mi gente tengo los ojos que me lloran porque es que pica demasiado sin palabras qué hermosura a María qué rico 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 pero rica salsa a mi estilo no el de ustedes y aquí está mira toda la semilla pero todavía le queda mire mire wow y ahora sí vamos a esperar unos cinco minutitos más o menos verdad todavía le queda el jugo de la salsa porque ya yo le saqué todo la semilla verdad y ahora es más fácil de hacer echamos por un lado mi gente y no no me coge el paño ahí con la misma salsa se le echa a los muslitos que no cogió un poco así que ya los veo a lo que está en cinco minutos seguimos vamos a verificar que ya pasaron los cinco minutos a ver cómo quedó verdad si ya están vamos a apagar miren exquisito espectacular verdad me encanta esta receta y así que ya la voy a apagar apagamos y le presento el plato en par de segundos sigo y aquí está mi plato mi gente mira que hermosura así que mi gente si les gustó mi video compártanlo denle like suscríbase denle a la campanita y así youtube le envía notificaciones nuevas cada vez que yo haga video la vida es una salud buen provecho bye bye mi gente exquisito espectacular y más hay 2 6 8